de la Organización Social Católica Hermosísimo el programa del día de hoy justamente conversando con mujeres que han hecho posible llevar adelante los programas de escuelas alternativas y educación alternativa de la Organización Social Católica San Ignacio. Ellos están ubicados por ahora solamente en la parroquia Petar en el municipio Sucre, acá en Caracas. Sin embargo, pues estamos ya conversando con dos voluntarias. Ellas nos han contado ya un poco, Sandra, por su parte como beneficiada de este programa hace muchísimos años. Bueno, tampoco tan muchísimo, Sandra. Hace varios años. Y también con Beatriz, que ahora pues es parte de este grupo de Madres Lectoras. Aparte de este programa de Madres Lectoras, de Mamás Lectoras, ¿qué otros existen? Está el programa de ayuda en la matemática que es también una vez a la semana. Tenemos hasta hace poco funcionó el dispensario odontológico tenemos ayudas psicológicas hemos llevado personas en la comunidad del colegio San Ignacio, hacen vida numerosos profesionales valiosos y hemos llevado personas que les han hecho evaluaciones auditivas y de habla porque nos dábamos cuenta cuando estábamos leyendo con ellos que habían ciertos problemas no tanto en la pronunciación, porque a veces los propios venezolanos tenemos nuestra manera de hablar, pero no era eso sino que entendíamos que habían problemas distintos entonces llevábamos profesionales para que evalúen en la medida que por ejemplo con las mamás lectoras es como una mamá, literalmente o sea, mira, aquí se presentó este problema ¿cómo lo abordamos? y entonces muchas veces directo salíamos de nuestro día del día a día de nuestra lectura planteamos el problema y ellos mandan la solución directo desde la sede Dios casi a la escuela que bueno Sandra, ahora en tu etapa como voluntaria ¿qué se siente? pasar al otro lado prácticamente de verdad que esto es magia y la magia pues quien la trae Dios totalmente plena de poderle contar a mi chiquito papi voy a ayudar a niños que tienen más necesidad que tú mamá yo también quiero irme es una manera quizás también de agradecer lo que tú recibiste totalmente cuando vas a estos a estos dos pequeñitos sitios ahí lo que hay es amor o sea están apasionados estos niños tú los ves y sus ojos dicen qué bueno que estás aquí qué bueno que nos quieres eso no tiene precio definitivamente yo ayer estaba muy emocionada porque yo tuve la experiencia de ir a los dos lugares de verdad que hay uno más duro que el otro pero era hermoso o sea desde el director mostrado en la puerta como si nosotros fuéramos unas celebridades y aquellos niños aquellas maestras pues yo le di besitos a las maestras porque agradeciéndoles lo hermoso que hacen cada día con estos niños y te conectaste además quizás totalmente con ese origen porque vivía ahí o sea sabía las vías yo digo sí estoy viva lo recuerdo fíjate todo esto es posible gracias a la labor que ustedes realizan pero también a la inversión ¿no? ¿cómo es el financiamiento? ¿de qué vive? ¿de qué va la organización social católica San Ignacio? ¿cómo se sostiene? bueno eso es obviamente una de las partes digamos fundamentales para que todos podamos hacer la labor y además los niños puedan comer ser atendidos ser bien enseñados porque además las maestras son fantásticas te cuento los educadores ser pagados los educadores ser pagados las maestras de el Carmen que es básicamente la que yo asisto son fantásticas porque entendemos que hace poco tiempo ustedes tenían incluso cuatro escuelas en Petare es correcto una de ellas pues ya se entrega a la comunidad con la venia también del Ministerio de Educación pero la otra tuvo que cerrar por problemas de recursos es falta de recursos el aguacatico se entregó y cuando ya son autosustentables y autogestionables se entregan y la comunidad misma las maneja con inclusive algo de asesoría nuestra si hace falta pero ya ellos pueden contratar sus maestros tener sus directores es decir empoderarse de lo que ya les dimos por años y años y les enseñamos por años y años te contaba que una beca mensual de un niño es de 300 bolívares mensual apenas 300 bolívares 3.600 bolívares al año cuesta mantener un niñito en nuestras escuelas ¿y quién quién puede participar con estas becas? cualquier persona en nuestro país o afuera a veces hemos tenido inclusive gente que nos visita de fuera y cualquier ayuda es buena y es necesaria cualquier persona con lo que pueda inclusive con los únicos 300 bolívares al año que tenga eso nos ayuda ¿reciben algún tipo de apoyo de instituciones públicas? no nosotros no recibimos apoyos de instituciones públicas ¿empresa privada? de empresas privadas de muchas te confieso que yo no soy la persona porque no lo conozco si no te lo comentaría tranquila pero nosotros por ejemplo tenemos varias cosas que hacemos al año nosotros hacemos la gran verbena del colegio de San Ignacio háblanos de eso ¿cómo es? bueno mira eso es un evento además de divertido y de súper laborioso porque es un evento fantástico es un evento donde se unen todas las familias es un evento además de años es una tradición en el colegio tener la verbena el año pasado no se pudo hacer por razones obvias de lo que estábamos viendo en el país en el mes de marzo que es donde se abre donde se hace este año lo vamos a hacer el 15 de marzo están todos cordialmente invitados a venir a la verbena a participar dentro de la verbena nosotros vendemos los tickets para las becas de nuestros muchachos o sea inclusive viniendo a la verbena una persona que no tiene ni idea de lo que está pasando se va a enterar de cómo financiamos y cómo mantenemos a nuestros muchachos en petares ¿cuál es el aporte que da la verbena para este sostenimiento? el aporte es grandísimo el monto exactamente no lo sé no te lo puedo decir en este momento porque no lo manejo pero el año pasado tuvimos que hacer de tripas corazón porque no tuvimos la verbena y entonces bueno vendimos rifas hicimos bazares nos indicaron por allá que es alrededor de un 60% es un 60% lo que aporta la verbena al financiamiento de todo un año para la organización y aquí la gente deja todo es trabajo que pones todos los padres del colegio yo quisiera nombrarlos a muchos de ellos los conozco y a otros no todos nosotros trabajamos este año estamos invitando a Sandra que se una con nosotros porque además es un trabajo arduo es un trabajo duro vendemos cada kiosco vende según su especialidad de comida después se hacen juegos se hacen una tómbola todos los niños participan y entienden además para qué a dónde va dirigido esa recaudación los trabajadores de las empresas que aportan también a Oscasi ¿se involucran en esto de la verbena y en otras actividades que realizan en las comunidades? totalmente ¿cómo ha sido eso? bueno es que una vez que tú estás en el proyecto mira cuando yo llego a Petare y los niñitos salen a abrazarme y a recibirme yo te digo que yo a veces paso dos días o dos semanas que no puedo ir por otras razones por el trabajo y yo me arrepiento cuando llego a Petare y digo pero o sea ¿por qué no hice un poquito más? entonces ya cuando tú estás metido de cabeza en este proyecto por eso yo oigo a Yelitza y a Roxana hablando y a Sandra bueno Sandra claro fíjate nos queda muy poco tiempo Beatriz quisiéramos cerrar contigo Sandra ¿qué llamado le harías tú quizás en este momento a instituciones educativas en el país que tienen la capacidad para organizarse como la comunidad educativa del Colegio San Ignacio y realizar este tipo de labores? que despierten señores de verdad eso es lo que necesitamos queremos un país mejor pero no le damos a nuestros niños lo que ellos están añorando el amor la pasión hacia ellos todo lo que nutre a un ser chiquitito que es solo oye dame alimento para ser cada día mejor y entender quizás que todos formamos parte de esta sociedad y que lo que afecta a uno nos termina afectando a todos así que quien pueda contribuir con lo que pueda pues es su deber hacerlo como corresponsable y de llevar pues este país hacia adelante y que no lo van a perder así es te lo aseguro muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en esta ocasión amigos tenemos que despedirnos recuerden como siempre que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema nos vemos vamos a ver